Y lo poco que hay, y lo poco que se gana, a mi me vino 800 pesos de luz por mes, es un robo, y 900 pesos de gas. Y en el caso del Capitán Sarmiento, de cada 100 pesos que paga el impuesto a un vecino, solamente 2 pesos quedan en Capitán Sarmiento. A un trabajador le aumenta la luz, le aumenta el gas, le aumenta el agua más que lo que le aumenta el sueldo o la jubilación. Capitán Sarmiento